Güeges, este es mi primer video para YouTube Ya tengo el canal hecho hace tiempo Pero no me había animado a subir un video Así que voy a intentar subir un video semanal Por esta plataforma Así que espero tu apoyo Espero que te suscribas Esto es un reto para mí Pues todo el trabajo que tengo Pero lo voy a intentar Así que gracias a todos ustedes que me han motivado Agricultora, ábrete un canal de YouTube Así que espero su apoyo Así que dale like Y suscríbete, no sé como es Pero es algo así Like y la campanita, algo así que se yo Bueno, voy a estar hablando De la cebolla de verdeo Casi siempre cuando Este Consumimos cebolla Esta parte no la usamos, es la parte de abajo Que tiene como que unas raíces Y esto es súper interesante Porque tiene una capacidad regenerativa Tan grande, mira Mira como aún estando en la nevera Está brotando Algo verde del centro Esa es la cebolla De verdeo ¿Y qué vamos a hacer? Tú vas a coger un lugar en tu huerto Y Mira, lo voy a hacer aquí Esto es un ejemplo, ¿verdad? Porque este espacio es de cilantro Y como yo digo Lo vas a tirar Lo importante es que Este sustrato que está aquí Esta parte de las raíces Este tocando El suelo Aquí tenemos un coquillito Vamos a ver si sale el coquito Esto es otro tema para otro video El coquillo Este, bueno Así que Esta parte de abajo Tiene que tocar El suelo Y Vas a tener con esto Hojas de verdeo Y este es el resultado Yo tiré estas Estas cebollas Porque estaba Estaba trabajando Estaba ahora Cogí las partes de abajo Porque yo nunca O sea, cuando yo estoy cocinando Yo nunca boto esto Yo lo pongo en una quinta En la nevera Y después Cuando veo tiestitos Pues las voy arrojando Y hay más De donde el lugar Donde yo me traje esta Hay más Tiestitos Así que Déjame enderezar esto un poquito Así que Esta Son tus cebollas De verdeo Y tú las puedes tener Y realmente Te va a dar una autoestima De siembra Te va a dar Este Mucho Mucho poder En cuestión de que Lo que puedes hacer Mira esta Aquí tira tres Mira Es súper interesante La capacidad regenerativa Que tiene La parte de abajo De la cebolla Y Estos Bastaguitos Verdes Que son huecos Por dentro Se pueden utilizar Para el consumo En tus comidas Tú los picas así Y quedan como Bueno las personas Que consumen cebollín Saben Quedan como Unos anillitos verdes Que puedes utilizar Mira Esto tiene propiedades Antioxidantes Esto Este Tiene propiedades Contra la diabetes Para bajar de peso Tiene vitamina C La presión arterial Esos son Pocas De las muchas Ventajas Que tienen Este Las hojitas De cebollín Y además Que van a estar En tu patio Además Que lo vas a hacer Con poco esfuerzo Por las de la manera Que te dije Un poco de agua Este Monitorealas De vez en cuando Y vas Vas a utilizar esto Para tus ensaladas Le da un sabor exquisito A tus comidas Etcétera Así que Cuéntame Si ya lo haces Si ya lo sabías Que Que esta Parte de abajo De la cebolla Tiene esta capacidad Regenerativa Este Si lo vas a intentar Si lo vas a intentar Coméntame Voy a estar leyendo Si hay algún comentario Si Si lo vas a intentar Verdad Porque para eso Al final Es que yo estoy aquí Para motivarte A que tú hagas Algo diferente A que dejes de ser Ese zombie Que va al supermercado Y Y compra las cosas Y entiendas Que tienes un poder En tus manos De ayudar Que con la ayuda De la tierra Puedes producir Un alimento Que tú te puedas Consumir En tu casa Así que Muchas gracias Gracias por ver este video Este En mi canal De youtube Suscríbete Hablarle a otras personas Comparte el enlace Mi página De youtube Se va a llamar Agricultora.tv Y aquí vamos a estar Hablando de temas Agrícolas He estado pensando Hasta en un Pequeño podcast Etcétera Etcétera Así que Muchas bendiciones Un abrazo Grande Grande Recuerda que Yo soy Agricultora Y seguimos Sembrando Gracias por ver el video